Hola internautas y bienvenidos al primer módulo del MOOC sobre derechos digitales para periodistas y ciudadanos. Mi nombre es Amaro Villanueva y yo editaré el primer módulo que es acerca de la arquitectura del Internet. Ahora en realidad hablaré mucho más que de la arquitectura del Internet, hablaré del pasado del Internet, hablaré de su futuro y hablaré de la economía y gobernanza. No son muchos temas pero es una investigación a lo que es la ciudadanía digital. Les veré la introducción a este módulo y más adelante voy a hablar en un poco más detalle acerca de cada punto. Internet es una red de redes, es producto de una extraña combinación de investigación militar e iniciativas académicas en los años 60. Como un organismo biológico, creció mediante procesos orgánicos y evolutivos hasta convertirse en lo que es hoy, una red de redes que conecta a miles de millones de personas, pero no solo personas, cada vez más a objetos cotidianos, desde focos hasta refrigeradores, hasta reactores nucleares. Todo lo que se puedan imaginar que tenga corriente puede estar conectado a Internet. Ahora, accidentalmente, Internet se creó como una red abierta, robusta y maleable, permitiendo a sus usuarios una capacidad casi ilimitada de innovación y organizándose mediante una suerte de anarquía y selección natural. Hoy, su capacidad de generatividad, es decir, su capacidad de permitir a sus usuarios innovar con nuevos servicios, bueno, su capacidad de generatividad y autorregulación, se ven amenazadas por entes gubernamentales y privados. Los primeros amenazan nuestra privacidad y soberanía virtual. Los segundos, es decir, los entes privados, invisiblemente limitan y lucran de nuestra información personal. Si los siglos pasados han sido definidos por luchas por nuestra libertad política y de ciudadanía, nuestro desafío en ese siglo es aprender a ejercer nuestra ciudadanía digital. Les doy la bienvenida al primer módulo. La primera parte del módulo acerca de arquitectura de Internet es acerca de qué es Internet y de dónde viene. En ese primer módulo hablaré de los orígenes de Internet, así como la infraestructura y los protocolos que son necesarios para que podamos hacer uso de eso que conocemos como Internet. Bueno, Internet es una red de redes a través del cual se conectan miles de millones de terminales. Ahora, terminales pueden ser todo desde computadoras, como la que tengo aquí, hasta celulares, hasta refrigeradores, hasta medidores de luz. Se conectan billones y billones de terminales en realidad a esta red y, claro, una proporción muy considerable del planeta. Quisiera que empiecen a pensar qué es lo que pasa cuando ustedes abren su navegador, entran a Google Chrome, por ejemplo, y ponen www.google.com.bo y presionan Enter. Y como por arte de magia, aparece el logotipo ya tan conocido para esa barra de búsqueda y parecería magia. Y casi lo es, pero en realidad es todo lo contrario. En realidad hay decenas de pasos que pasan desde que alguien presiona Enter hasta que medio segundo más tarde aparece esa información. Entonces quiero hablarles un poco acerca de esos pasos que se toman, así como la infraestructura que sale por medio, para que ocurra esa magia, ¿no? Lo primero que pasa es que el navegador busca una dirección IP, es decir, hay un directorio central de todas las direcciones de Internet, pero las direcciones no son palabras, no es google.com.bo, sino son direcciones, bueno, en cuatro series de tres dígitos, del 0 al 255. Y así como cada persona puede tener una dirección y el número de su casa, cada página web, cada terminal también tiene su dirección IP. Entonces cuando yo introdujo esa dirección, mi navegador envía ese request a un servidor de DNS. Entonces instantáneamente se encuentra esa dirección y se la envía otra vez para que ya puedan comunicarse directamente en mi terminal con la terminal a la que estoy queriendo acceder, es decir, mi terminal se comunica con el servidor y le pide de repente quiero que me mandes una imagen, quiero que me mandes un texto, pero lo hacen a través de un idioma, un idioma compartido. Así como los seres humanos en el planeta nos podemos comunicar si tenemos un idioma en común, a veces nos comunicamos mal si conocemos parte de un idioma. Todas las terminales y servidores y routers en Internet tienen que comunicarse a través de un lenguaje común. Ahora, la lengua franca del Internet es el protocolo TCPIP. No es la única lengua, hay otras lenguas muy importantes y populares, pero es básicamente la lengua en base a la cual tenemos acceso al World Wide Web, a la WWW, a todas las páginas de Internet que navegamos. Y es una serie de protocolos. Ahora, estos protocolos permiten que se comuniquen, como les conté, terminales con estos servidores que tan asombrosamente se llaman servidores DNS. Suena muy técnico y tal vez lo es, no hace falta entender más. Y también routers. Los routers lo que hacen es agarrar los pedidos de información y redireccionar paquetes de información para que lleguen del terminal mío, que tiene una dirección IP, a google.com.bo, que también tiene una dirección IP. Entonces, esta información puede tomar una gran cantidad de rutas para llegar desde allá hasta acá, o para que mi pedido llegue desde acá hasta allá. Y como les comentaba, ese lenguaje común que comparten es producto de una serie de convenciones que se establecen, de las que hablaré más adelante. Ahora, yo alguna vez he dicho en alguna charla que el Internet, o por lo menos su infraestructura intermedia, es decir, no las terminales, es una red bruta, ciega, sordo, muda, ¿no? Como esa canción de Shakira. Y es así porque en realidad a un router poco le importa o poco tiene que saber qué es lo que nosotros estamos mandando o pidiendo para hacernos llegar la información. Piénsenlo así. Es como un trabajador de una fábrica muy autómata y muy eficiente que simplemente agarra una información, tiene un encabezado, dice de quién viene, a dónde va o a quién, y tiene la información en sí. Y en realidad esa información que transfiere de una forma tan automática y tan eficiente no tiene que saber o no sabe en realidad si contiene imágenes, si contiene texto, porque en realidad esa decodificación y esa codificación se hace en las terminales. Entonces, podemos decir que el Internet en su totalidad tiene forma de un reloj de arena, como a veces dicen, ¿no? Si se lo pueden imaginar, es ancho en sus puntos extremos y es muy angosto en sus puntos intermedios. Y es angosto en sus puntos intermedios porque en base a ese protocolo base del que les estoy contando, TCP y IP, se pueden generar una gran cantidad de aplicaciones. Es decir, en base a este protocolo yo puedo ver videos, puedo hacer llamadas, puedo acceder a páginas web, puedo enviar correos, puedo hacer una gran cantidad de cosas. ¿No? Y bueno, ¿qué otra infraestructura tenemos? Se me ocurre que tenemos los cableados interatlánticos o interoceánicos de fibra óptica que permiten que entre continentes fluya la información. De repente tenemos satélites que envían a veces nuestros gobiernos al espacio para que también podamos comunicarnos de otra forma inalámbrica. Hay cables de todo tipo. Hay terminales, hay servidores. Entonces es una gran familia, en parte de cables y metal, pero también, algo que no debemos olvidar, es que hay protocolos que han evolucionado y que se han establecido a lo largo de las décadas para llegar a donde estamos hoy. Entonces, Internet nace a través de una gran serie de compatibilidades. Es una red voluntaria. ¿Por qué? Porque cuando yo creo una página web, yo decido utilizar un lenguaje para poder ser leído por otros usuarios, para que puedan acceder a otros terminales. Yo podría crear mi propio lenguaje, crear mi página web y ser parte de Internet, pero realmente lo sería si nadie accede a mi página. Posiblemente no. Es como esa pregunta acerca de cuando cae el árbol en el bosque y nadie lo escucha. Claro, si yo no estoy hablando un lenguaje común, yo no estoy conectado. Al Internet. Ahora quisiera hablar un poco de los orígenes, ¿no? ¿De dónde sale el Internet? Les hablaba que esta red, que tiene forma un poco de reloj de arena, es muy eficiente. Es muy eficiente porque en sus puntos intermedios se transfiere esta información de forma tan eficiente. Y eso es producto, en realidad, de sus orígenes, donde un grupo de científicos, ¿no? Investigadores académicos acerca de temas informáticos, querían ver una forma eficiente de transmitir información a través de redes electrónicas, ¿no? Antes de eso, ¿qué existían? Claro, existía el telégrafo, existía el correo postal, hay otras formas de transmitir información. Pero también no olvidemos, o quisiera que en las lecturas ustedes aprendan, cómo también nace de iniciativas militares del gobierno de Estados Unidos, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría les preocupaba mucho que las centrales telefónicas tradicionales son intercambiadores, ¿no? Es decir, alguien llama, hay un lugar central que también conecta a su vez con otro lugar. Entonces, en la antigüedad sí había una persona, literalmente, que usaba los switches y que conectaba persona A con persona B. Ahora, ¿qué pasa? Si cae una bomba o se le corta el suministro de energía eléctrica, este centro, deja de funcionar. Entonces, nadie se puede conectar. Se les ocurrió a estos científicos e investigadores que sería lindo que se descentralice una red centralizada de información. Y más allá de eso, ¿no? Que sea una red dispersa. Es decir, que no solo hayan puntos intermedios que redistribuyan la información, sino que yo, para llegar a un punto B, yo soy A, el otro punto es B, pueda tomar una serie de rutas, ¿no? Imaginémonos que casi siempre mis pedidos de Internet van a través de Perú. Y tal vez en Perú, por cualquier problema, se cortó la electricidad o hubo algún problema. Entonces, en Internet es posible que esa información tome otra ruta, otro camino para llegar a mí. Pero es una característica casi accidental de lo que es Internet. ¿Por qué? Porque si bien hoy nos podemos comunicar de forma relativamente anónima, digo relativamente porque se pueden conocer fácilmente las direcciones de las que se originan los pedidos de información y a los que llegan, no van ligadas a nombres de personas e individuos. Ahora, claro, los gobiernos pueden hacer esos vínculos y las compañías también. Pero nos comunicamos relativamente anónimamente y también con cierta impunidad y privacidad. ¿Por qué? Porque yo puedo usar BitTorrent, por ejemplo, para descargar un video. De repente es ilegal. Y tal vez nadie se entera. Nadie se entera porque los routers intermedios, lo que a ellos les importa es poder hacer llegar esa información de manera eficiente. Pero esa característica parte de la eficiencia, parte de crear una manera eficiente de transmitir datos y una manera robusta, como les digo, una manera que no sea vulnerable a un ataque paranoide del contexto de la Guerra Fría, de que vuelan un centro de telefonía, un centro de Internet. Entonces, como parte de este módulo, los invito a leer. Hay un documento acerca de la historia del Internet en Bolivia, que nos ha proporcionado Cristian León. Y también hay protocolos de los que les hablaba, en base a los cuales hay lecturas, también acerca de la historia del Internet en general. Yo no les quería contar la historia del Internet, porque es larga, es complicada, y en realidad la pueden acceder fácilmente. Hay muy buenos recursos. Ahora, como el segundo submódulo, dentro de lo que es el módulo de arquitectura de Internet, les quiero hablar de la gobernanza y economía del Internet. Quiero hablarles antes de gobernanza, muy brevemente, porque tenemos que entender qué jugadores son importantes en todo eso que nos concierne en este curso, que concierne nuestros derechos digitales. Gobernanza se refiere a la configuración de actores, sus relaciones de poder, leyes, mandatos y protocolos que determinan qué se puede y qué no se puede hacer en Internet, o cómo está configurado. Entonces, les voy a dar una lista breve, ¿no? De nuevo, en las lecturas ustedes pueden buscar con más detalle qué hacen cada uno de estos, pero quisiera que entendamos qué jugadores importantes hay. Tenemos a ICANN, que es I-C-A-N, que es una entidad que es parte del Departamento de Comercio del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y es una entidad que se dedica a definir o a distribuir y a determinar qué direcciones, tipo www.amaruvillanueva.com, se pueden registrar, ¿no? Es un gran administrador de todas esas direcciones, porque son limitadas. También tenemos a IETF, the Internet Engineering Task Force, y lo que hace IETF es un grupo de ingenieros informáticos, principalmente, es una comunidad abierta, que en su conjunto proponen, votan y deciden por protocolos que se van a adoptar. Por ejemplo, HTML5, parte de una iniciativa que tiene que ver con IETF, que va con la transmisión de datos. Entonces, es relativamente abierto y pueden participar, así que les aconsejo que averiguen acerca de eso. También tenemos la ITU, tenemos W3C, tenemos a gobiernos, de todo el mundo, cada uno con sus propias leyes, de las que hablará nuestra compañera Erika en su módulo también. Tenemos a proveedores de banda ancha, proveedores de Internet en distintos países. Todos estos son jugadores, son entes que determinan cómo hacemos uso de las tecnologías. En Bolivia tenemos la ATT, la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones en Bolivia. Pero también me gustaría añadir a esta lista la dueña del cibercafé, por ejemplo. O la mamá, que tal vez no te permite navegar después de las 10 de la noche. Y la razón por la que las incluyo es que cuando pensamos en nuestros derechos digitales, no solo podemos pensar que esto ocurre distante en la maraña de cables y el misterio que es el Internet. Esto pasa muy cerca a nosotros. Cuando alguien te dice tú no puedes acceder a estas páginas en tu colegio, tú también estás sujeto a sus leyes y a sus normas. Entonces son muchos conjuntos de normas que se entrelazan para determinar qué es lo que podemos y no podemos hacer en Internet. Por último, a esta lista va a añadir lo que yo llamaría los cuatro jinetes apocalípticos del Internet, que son las grandes compañías a través de las cuales fluye casi toda la información que manejamos y las voy a decir sus nombres. Son Facebook, Apple, Google y Amazon. Ahora a esta lista también podemos añadirle Salesforce, que cada vez juega un rol más grande en las intranets corporativas especialmente y en cómo esas compañías acceden. Y claro, hay otros grandes sitios, no estamos hablando de tráfico, estamos hablando de compañías que tienen un peso financiero y un peso casi político en determinar qué información se recolecta acerca de los usuarios. Entonces quisiera que empecemos a pensar con un poco más de conciencia de cómo se paga el Internet. Evidentemente, una cantidad tan grande de routers, de cables, de satélites, de los millones de horas de programadores y de personas que se dedican a mantener cada día esa red en funcionamiento no son gratis. Si bien es cierto que hay redes de programadores, de software libre, de usuarios que con su propio tiempo, a veces con su propio dinero, pagando sus servidores, se organizan gratuitamente, la gran mayoría de lo que pasa en Internet es producto de las fuerzas comerciales, las fuerzas de mercado que para bien o para mal nos rigen en este mundo globalizado, especialmente globalizado en temas de Internet. Entonces, toda esta economía tiene que salir de algún lado, es decir, todos estos dólares que se pagan o bolivianos tienen que salir del bolsillo de alguien. Puede ser desde usuarios que consumen productos, que compran cosas en Internet, que les llegan a las compañías, a las compañías les pagan los programadores para que hagan páginas web, o puede ser que como ciudadano yo pago impuestos y que mi gobierno eventualmente decide mandar un satélite al espacio, es decir, todo ese dinero sale a través de nosotros. Pero quisieron un paso más allá, porque cuando pensamos en qué rol nosotros jugamos, tal vez muchos de nosotros en Bolivia no tenemos tarjeta de crédito, entonces decimos yo no pago, entonces, ¿qué tengo que ver yo en todo esto? Bueno, si pagas para empezar cuando pagas tu conexión de banda ancha o si pagas cuando le pagas a la dueña del cibercafé, pero también pagas con otra cosa, pagas con tu información personal. Hay dos lecturas que les voy a recomendar que les pido que vean a detalle, hemos resaltado partes, bueno, Cristian León nos ha asistido con resaltando partes en esos documentos, que son los términos de servicio, son los contratos que te ofrece Google y Facebook cuando accedes a sus productos. Entonces, entramos en un pacto, yo no les voy a decir si es un pacto con el diablo o no, lo importante es leerlo como cualquier contrato, si alguien te presenta un documento y te dice lo firmas o te interesa leerlo, ¿no? Y que no nos dé flojera porque es importante saber qué les entregamos. Entonces, ¿por qué les interesamos? ¿no? Si no les damos un solo centavo en cash, en dinero constante y sonante a Facebook y a Google, ¿qué les damos? Les damos toda la información que tenemos, nuestros gustos, las palabras contenidas de nuestros correos, toda esa información que ellos tienen y que pueden redestinar para usos comerciales, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar, yo en mi cuenta de Facebook tengo mis fotos, pongo like a las bandas que me gustan, likes que yo pongo en una página de música, sabe qué marcas me gustan, sabe a qué lugares yo he viajado, sabe muchas cosas, ¿no? Entonces, ellos utilizan esta información para vender principalmente servicios publicitarios a terceros. Ese es su modelo de negocio, tengámoslo bien claro, ¿no? No es que Mark Zuckerberg es buena onda y nos quiso ofrecer algo gratuito, es una compañía con fines de lucro, ¿no? No tenemos que verla como una compañía maquiavélica, pero eso es una compañía que expresamente intenta recopilar, amasar, procesar datos que nosotros les proporcionamos y venderlos. Yo les doy un ejemplo que es muy cercano a mí y por eso les digo no quisiera que lo demonicemos sino que tomemos conciencia de que está en juego. Bueno, yo dirijo una revista llamada Bolivian Express, yo tengo un público objetivo, ¿no? Yo quiero llegar a cierto grupo de personas, entonces yo puedo ir a Facebook y digo quiero que esta publicidad se vea entre jóvenes de 17 a 23 años que vivan en Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra o Estados Unidos que hayan expresado un interés en aprender español, que hayan expresado un interés en periodismo o que hayan expresado un interés en la región. Entonces Facebook hace un cálculo al aire y me dice nosotros podemos hacer que tu mensaje llegue a aproximadamente 2.3 millones de personas alrededor del mundo. ¿Cómo hacen eso? Hacen eso porque cada vez que yo like un post que que hago un login desde alguna nueva locación Facebook amasa en sus datos toda esa información que revende a terceros en este caso a mí, ¿no? La persona que contrata sus servicios. Ahora, es genial si ustedes están del lado de vender productos y llegar a mercados pero tal vez yo me imagino y por experiencia sé como usuario también de esos sitios que no nos imaginamos el alcance de lo que estamos entregando. Ahora, a mí, porque les digo yo soy de ambos lados de la ecuación a mí personalmente no me preocupa o me parece un intercambio justo. ¿Por qué? Porque yo digo yo no tengo correos altamente confidenciales o mis mensajes mis likes no es gran lío pero tal vez a ustedes sí o tal vez simplemente les incomoda pensar que sus datos están usando para eso pero por eso quisiera volver a una visión un poco contractualista ¿no? que nosotros estamos dando algo nuestra información personal a cambio de algo un servicio que no es gratuito no es gratuito nada en este mundo creo hay muy pocas cosas que son gratuitas. cuando les hablo de una visión contractualista les hablo de tomar conciencia de decir bien esas compañías están en su derecho de ofrecernos estos términos de servicio estamos también en derecho nosotros no solo de aceptarlas o negarlas sino de examinarlas y de decir si algo nos incomoda podemos asociarnos entre usuarios por ejemplo podemos mandar cartas a nuestros gobiernos podemos poner presión para que cambien sus políticas ¿no? y yo me imagino que gracias a la presión de personas como nosotros quienes somos activos y activistas en el internet Facebook o Google ahora si se ven obligados a informarnos cada vez que cambian sus términos de servicio para que podamos volver a revisarnos volver a revisar esos términos de servicio ahora quisiera hablarles del tamaño de la economía del internet para que vean que no es poca cosa ¿no? en un informe del Boston Consulting Group que es una consultoría estadounidense se calculó que en 2010 la economía del internet tenía 2.3 billones de dólares es decir un 2 seguido de un 3 seguido por 11 ceros ¿no? es una cifra enorme que para los angloparlantes sería 2.3 trillones de dólares ¿no? y en 2016 se proyecta que van a ser 4.2 billones o trillones para los angloparlantes es decir es decir inclusive con estimados un poco conservadores es una economía 100 veces más grande a la economía de Bolivia ¿no? y que cada vez crece más entonces saber qué valor tiene nuestra información personal les doy un ejemplo cuando alguien se compra un Kindle en Estados Unidos o en Inglaterra uno puede comprar una versión con avisos o sin avisos y la diferencia en precio es aproximadamente 30 dólares no sé pero es para darles una idea de cuánto vale nuestra información personal para estas compañías ¿no? creo que no se trata de crear rivalidades grandes con esas compañías o de sentirnos paranoides ¿no? es entender que también esa información se maneja de forma algorítmica ¿no? no son personas que van a estar leyendo nuestros correos y diciendo ah mira a Maru le gusta tal grupo son programas son servidores son computadoras con gran capacidad de procesamiento de datos a quienes no les interesan los individuos les interesan la comunidad de individuos y poder vender servicios tienen un valor nuestros datos entonces no los entreguemos por nada ¿no? seamos conscientes seamos cuidadosos y empezamos a ejercer más nuestra ciudadanía digital ahora como último submódulo que en realidad no lo voy a dictar yo son videos que son cortesía del Internet Society también cortesía de Fundación Redes aquí en Bolivia que se encargó de traducirlas son videos acerca de futuros posibles de Internet ¿no? si bien les conté que en sus orígenes era una red robusta abierta maleable más o menos anónima ahora eso está cambiando está cambiando por iniciativas gubernamentales por por formas naturales tal vez de operar de esas compañías que cada vez adquieren más datos centros de vigilancia que cada vez los escudriñan más entonces el futuro no está dado tenemos que luchar por por cosas que nos importan si a mí me interesa esté en lo correcto o incorrecto seguir descargando torrents de películas que tal vez yo no pueda acceder por por acceso a mercados o porque no quiero pagarla de repente eso es algo que me importa a mí o de repente es algo más simple y fundamental como saber qué se está haciendo como información tenemos que luchar por estas cosas tenemos que unirnos y tenemos que informarnos y que es justamente lo que están haciendo todos ustedes que participan en este curso al ver este video así que los felicito los agradezco esperemos que que se estimule esta rica conversación y debate durante el chat en línea que vamos a tener el día martes 22 de octubre a las 7 de la noche hora boliviana así que ahí los espero y gracias por escuchar Chau Chau